La oficina del sheriff del condado de Franklin en Virginia dijo que Christopher Hill, un famoso jugador de videojuegos y streamer, murió durante un tiroteo desatado el miércoles 24 de agosto en una localidad del estado. Christopher Hill, un joven de tan solo 26 años que se hacía llamar Excels, fue asesinado en Bones Mile, Virginia. La policía recibió un llamado cerca de las 9 y 30 de la noche sobre el tiroteo desatado en la casa ubicada sobre el Virgil Good Highway de acuerdo con WSET.